Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre las celebridades que aman, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Gracias. Gracias. Una de las salas de conciertos favoritas de Estambul, Great Stage reunió a los amantes de la música en una noche llena de entusiasmo. Alil Ibrahim Ceyhan, una de las voces más queridas de nuestro país, brindó a sus fanáticos una noche inolvidable con su inolvidable actuación. Este especial concierto, que era muy esperado, despertó una gran expectación entre los amantes de la música, y quienes asistieron a la noche fueron testigos de momentos llenos de música. La noche en que el gran escenario estuvo repleto comenzó con la energía y el carisma de Alil Ibrahim Ceyhan. El célebre artista, que fue recibido con entusiasmo cuando subió al escenario, logró fascinar al público nada más entonar las primeras notas. Permitiendo a la audiencia embarcarse en un viaje emocional con sus canciones populares, Ceyhan una vez más entronizó corazones con cada pieza que cantó. Sin embargo, las sorpresas de este inolvidable concierto no se invitaron a esto. Alil Ibrahim Ceyhan se tomó un descanso en medio de su actuación y sorprendió a la audiencia con un invitado misterioso que invitó al escenario. En ese momento, la atmósfera del maravilloso escenario cambió por completo. Slaturkollu fue el nombre sorpresa en el escenario donde la audiencia se enfocó con sus ojos curiosos. Cuando Slaturkollu subió al escenario con su belleza impecable y su increíble voz, fue como si no hubiera venido a hacer nada más que encantar a la audiencia. Dos artistas famosos ofrecieron una magnífica actuación a dúo que cautivó a la audiencia. La armonía del dúo, su energía sobre el escenario y su sincera comunicación con el público hicieron que la noche fuera casi inolvidable. Cuando nos acercábamos al final del concierto, Alil Ibrahim Ceyhan tomó su micrófono y pronunció un discurso dirigiéndose a toda la audiencia. Fue leído por su cansancio y alegría. Ceyhan invitó a un hombre especial al escenario para transmitir su agradecimiento, Slaturkollu. Tuvimos una gran noche, ¿no?, dijo, aplaudiendo entusiastas aplausos de la audiencia. Sin embargo, hay una persona especial que no me dejó sola esta noche, que coloreó nuestro escenario y me dio fuerza. Esa es Slaturkollu. Fue un verdadero honor para mí hacer este hermoso dúo con ella. Dicho. Slaturkollu, sonriente, se acercó al micrófono y comenzó a hablar en un tono emotivo. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche y fue un gran placer para mí acompañar la música de Alil. Es un honor para mí acompañar a un artista tan talentoso y sincero. Tras los discursos, el público agradeció a los artistas con un largo aplauso. Estos momentos íntimos marcaron la noche y crearon un recuerdo imborrable entre el público asistente. Alil Ibrahim Ceyhan y Slaturkollu ocuparon un lugar especial en los corazones de sus fanáticos con sus actuaciones en el escenario y su sincero intercambio. Así, este magnífico concierto, que tuvo lugar en Fikirsane, se convirtió en una noche inolvidable al reunir a dos grandes talentos de la música turca. Parece que el público no olvidará este concierto, que estuvo rebosante de la energía de Alil Ibrahim Ceyhan y Slaturkollu durante mucho tiempo. Los artistas, cuyos futuros proyectos se esperan con impaciencia, esperan encontrarse con los amantes de la música con nuevas sorpresas. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente informado activando las notificaciones, mantente saludable, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!